bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como recibir las notificaciones en el telefono de una forma totalmente distinta con un efecto que como veis rodea toda la pantalla menos el notch que se queda tal cual este efecto lo vamos a conseguir con esta aplicacion que en el primero inicio debemos dar los permisos necesarios para que funcione y bien una vez concedido los permisos podremos modificar algunos parametros como es el ancho del borde y yo lo pondre a un tamaño mediano podemos incluso redondear las esquinas incluso podemos cambiar la combinacion de colores del borde dando la tonalidad que tu quieras y luego ya podemos elegir combinar las notificaciones de la aplicacion con las notificaciones stock es decir las que venia con el telefono podemos usar solo las notificaciones de la aplicacion o solo las de stock y bueno tu eliges la configuracion que mas te guste todas estas configuraciones las podemos personalizar de manera individualizada a una aplicacion que tu elijas asi podemos cambiar el ancho del borde cuando recibas por ejemplo una notificacion de un video nuevo de movil android por ejemplo y bueno ya aprovecho para decir que te suscribas al canal y bueno la verdad que para ser totalmente gratis la aplicacion esta bastante bien no ocupa mucho espacio en el almacenamiento unos 3 megas aproximadamente y bueno sin mas yo me despido aqui hasta un proximo video hasta pronto